Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este video podcast donde vamos a hablar sobre cuando la persona narcisista o la persona manipuladora pierde a su suplemento más importante, que muchos de ustedes me han comentado que se identifican mucho con este tipo de personas, que han estado ahí, han sido siempre leales, han estado en los peores momentos, le han ayudado de todas las maneras posibles y que cuando se dan cuenta del lugar que ocupan ustedes, sí sé que es muy difícil poder como cuadrar todo lo que ha ocurrido y también quedarse tranquilos o tranquilas, de que la vida va a poner todo en su lugar. Ustedes esperan eso, yo sé, mis consultantes también lo hacen mucho, le dan mucha vuelta a esta situación de cuándo va Dios o el karma a acomodar las cosas, a hacer justicia, no existe la justicia y ustedes quieren saber cómo es que va a continuar la vida de esta persona, porque es casi que no pueden dormir si no saben lo que va a pasar, porque es muy injusto todo y es muy doloroso también cuando estás imaginándote que las cosas le salen muy bien. Más allá de eso, en algún momento es lo que yo les recomiendo siempre que ustedes decidan poner el punto final. No importa si la persona se fue hace diez mil años y ustedes siguieron dándole vuelta al asunto, si llegó el momento en el cual dicen hasta acá, ese es un momento inicial de contacto cero finalmente con esa historia. Y lo que vamos a hablar ahora es más o menos de lo que va pasando, porque ustedes tienen mucha curiosidad también de qué es lo que pasa con esta persona, qué es lo que hace una vez que ustedes deciden poner el punto final, cómo es que reacciona, qué es lo que pasa con su mundo interno, que también es algo que me preguntan muchísimo, qué es lo que pasa en la cabeza de esta persona, por qué actúa así, cómo puede ser que haya caído engañado o engañada tanto tiempo. Así que vamos a hablar un poco de eso y cuál es el final, lo último último que llega a pasar después de que han intentado realmente todo para recuperarte, porque sí, también pasa esto. Obviamente hay casos en los cuales esta persona no regresa, no la esperes, no la esperes, no es la idea tampoco y es lo mejor que puede pasar. Que esta persona no vuelva nunca más, créeme que es un regalo de Dios, del cielo, es una bendición. Sin embargo, es muy probable que te hayan pasado algunas de las cosas que voy a mencionar en este vídeo. Por ejemplo, el tema del acecho o de estar como espiándote todo el tiempo, ¿no? Puede ser que te haya pasado de que cruces a esta persona de casualidad en la calle, en lugares a donde solías frecuentar o con esa persona o sin esa persona. Puede pasar que te lo empieces a cruzar o te la empieces a cruzar en esos lugares ahora que decidiste terminar definitivamente. También puede pasar que te lo cruces o que lo veas por el barrio donde vos vivís o donde vos frecuentas también. También puede ser que aparezcan cuentas que no tienen un nombre o que parecen truchas, personas nuevas de repente empiezan a aparecer. O sea, ese tipo de cosas. O bien, también puede ser a través de lo que llamamos monos voladores. Que son estas personas que lamentablemente o le siguen el juego o le creen, porque muchas personas le creen la historia que cuenta. Por ahí necesitan sacarte alguna información o le han hecho todo el cuento y le piden que vayan a estar cerquita tuyo, a preguntarte cosas. Que en principio uno, pensando con lógica empática, persona que trabaja, que hace sus cosas, que tiene una vida. ¿Por qué es eso? Vos tenés una vida. Yo me imagino, tendrás tus hijos, tendrás tu trabajo, tendrás tus estudios, tus sueños, tus cosas. Y no estás pensando en acechar personas, en buscar, en sacar la información a una persona. Salvo cuando entras en esta dinámica, justamente que es, que yo siempre digo, tengan mucho cuidado con querer saber lo que pasa con la persona narcisista, porque no van a encontrar nada agradable. Sobre todo en los primeros años. Los primeros años no es nada agradable lo que te vas a encontrar. Va a bajar más tu ánimo, te vas a poner más depresivo o depresiva, mucho ojo. Esto puede ser muy molesto. El tema de encontrártelo de casualidad, o que aparezcan cuentas raras, o que te sigan personas que tienen algún tipo de contacto con esa persona casualmente, pero que no los podés vincular directamente. Que no es que podés decirle, ya sé que venís de parte de tal. No podés decirle eso porque vas a quedar como desquiciado directamente, ¿no? Y es muy desesperante. Las primeras etapas es así. Después ya, cuando vos empezás a entender lo que pasa en la cabeza de esta gente, entendés que no es algo personal, digamos, ¿no? O sea, que ellos a la vez han hecho eso con otras personas. ¿Y qué es su forma de funcionar en el mundo, lamentablemente? Desde la envidia, desde el rencor, desde el odio. Tener un problema personal con alguien que no te ha hecho nada malo. Porque vos podés tener rencor, por ejemplo, de esta persona que te ha hecho las mil y una. Y yo lo puedo entender. Y yo siempre les digo, las emociones acá no son el problema. O sea, hay gente que tiene el mundo interno muy distorsionado. Vos intentás hablar. Y te digo porque también esto me lo han planteado mucho. Pero nosotros podemos agarrar y tratar de ayudar a esas personas. Contame en los comentarios cuántas veces te has sentado a hablar con esta persona. ¿Cuántas horas te has sentado a hablar? Y quizás con otras personas alrededor de esa persona, sobre todo cuando se trata, no sé, de tu pareja, expareja, espero, la familia de esa pareja. Intentar explicar lo que está pasando, lo que hace su hijo, su hija, lo mal que está y el daño que está haciendo y cómo es como si hablaras con la pared. ¿Cuántas horas? Empezá a contabilizar las horas. Yo por algo les estoy diciendo que no tienen que ser hospital de día de nadie. Otra de las cosas que va a pasar cuando te alejas de esta persona y esta persona te pierde, es que va a intentar de alguna manera recuperar el control y el poder sobre ti. Para esta persona el control es como saber lo que pasa en tu vida, saber las decisiones que vos tomas en tu vida, poder decirte no, eso sí, eso no. No es tanto el conocer lo que pasa, sino también el tener algún tipo de influencia sobre tu mundo. Ese es el tipo de control y de poder que necesitan en tu vida. También lo que va a pasar es que esta persona va a intentar hacerte daño a la distancia. Estamos hablando ya de que pasa el tiempo, pasa el tiempo. No logra con el tema del acecho. Ojo con caer en esa trampa de querer decirle algo. También con esto de intentar mandarte monos voladores o gente que esté ahí como pendiente, que te pregunte y coso y vos no caigas en eso. Va a intentar ir por el siguiente nivel que es directamente hacer un daño. Directamente influir de manera negativa, cueste lo que cueste. Hacer daño a terceros para hacerte daño a vos. Meterse con los hijos, por ejemplo. Mentir con cosas muy graves. O sea, meter denuncias falsas, por ejemplo. Difamar. Difamar también es una conducta que entra en esta categoría porque la difamación es mentir, pero a nivel masivo. O sea, públicamente, como muchas personas, porque venir y mentirte a vos de última, vos ya no te crees las mentiras, ya está. O sea, listo. Se rompió también ese truquito que tiene esta gente de tratar de manipularte por el lado de la información o del gaslighting. Como hacerte creer que la realidad no es la realidad, ¿no? Para mí, por ejemplo, el honor es un bien preciado. O sea, que yo lo defiendo a toda costa. Hago un trabajo importante y que me ataquen por ese lado siempre fue como grave para mí, ¿no? Entonces, esta gente va por ese lado. Vos tenés que tener mucho cuidado con eso. Primero y principal, deja de tener contacto con personas así. Tener contacto cercano con personas así, sienta una base para que después ellos inventen y empiecen a disfrazar la realidad. Puede ser con familiares, con personas con el barrio, que de repente vos decís, bueno, qué sé. Pero también puede ir más allá. O sea, vos podés quedar muy mal públicamente. Y créanme, estas personas son maestros del engaño. Hay mucha gente que no es psicópata, narcisista, como tal. Yo digo el término estructural como decir que hacen muchas conductas de estas. Hay gente que tiene rasgos y que son igualmente dañinos porque la conducta como individual de por sí ya es dañina. Una mentira es dañina. Tomen distancia de estas personas con más razón todavía, ¿no? Pero cuando ustedes tomen distancia igual puede pasar. El tema es que entre más lejos los tengan, más difícil va a ser que puedan inventar cosas. O sea, van a inventar. Van a decir, a mí en su momento, en el 1810, a mí me hizo esto, lo otro, lo otro. Pero entre más lejos estén ustedes, menos implicación tengan con esta persona, más difícil va a ser que manchen su presente. Otra de las cosas también que pueden hacer es mandarte mensajes ya tipo love bombing para captarte de vuelta. Es lo peor que te puede pasar porque es muy difícil. Ya estás en adicción, ya entraste en el vínculo traumático. O sea, va a ser difícil. Por eso les digo, es una bendición cuando se corta en el descarte y no vuelve nunca más. Aunque sea doloroso también para ti, para tu ego, porque ya no es una cuestión de tu salud. O sea, ya es doloroso para el ego de uno. Y ojo, yo no lo estoy diciendo en términos peyorativos. Lo entiendo. Es así. Pero es un dolor para tu ego. Tenés que aceptarlo de esa manera. También puede pasar que vuelvan a aparecer con mensajitos, con conductas que parecen que ha habido cambios. Tratando de entrar de vuelta a tu vida, rebajándose un poco. Porque después de todo lo que han intentado antes, también puede pasar esto. Parece que han dejado el orgullo de lado y realmente lo dejan de lado, pero por un motivo mayor. Que es volver a ingresar a tu vida. Que es volver al paso más al principio. Que es esto de tener el control y el poder sobre ti. No lograron de otra manera. Lo van a tratar de lograr de esta otra manera. Así que es como haciendo que vos bajes la guardia. Que vos te encuentres de vuelta como blandito, blandita. Ahora bien, si todo esto no funciona, roguemos que no. Yo siempre te digo, no caigas en la trampa. Todo esto es trampa. Si no funciona, entra la persona narcisista o manipuladora en desesperación. Desesperación, manotazo de ahogado. Que ya un poco ha entrado cuando vuelve con los mensajitos, con el bombardeo de amor, con tratar de hacer el hoovering. Ya entró en ese estado de desesperación. Porque vos marcaste un límite. Vos le dijiste hasta acá. O te dijiste a vos mismo o a vos misma. Hasta acá llegué. Entonces la persona está ahí como tirándote piedrazos a la puerta. Intenta con un mensajito. Intenta mandándote un mono volador. Intenta apareciendo de repente por tus lugares. No sé. Intenta haciéndose una cuenta falsa. Todas pelotitas que va tirando a la puerta. Y la puerta no se abre. La puerta no se rompe. Entra en desesperación esta persona. No pudo torcer ninguno de tus límites. Y ahí considero yo sobre todo que es el fin. O sea, ahí se terminó realmente todo. Ahí es donde se cae toda esta fantasía también de poder. Porque cuando está haciendo los intentos todavía tiene esa fantasía prendida acerca de que tiene un poder sobre ti. Lo ha intentado antes. O sea, todas estas cosas no son nuevas. Vos ya has vivido que vas y venís. Vas y venís con esta persona. No importa si es pareja. Puede ser una amistad o puede ser alguien de tu familia. Digo, cualquier tipo de vínculo. Como que vas y venís en la cercanía o la lejanía. Esa intermitencia no es nueva para vos. No es nueva para la otra persona. Por eso es que vuelve a hacerlo. Porque le ha funcionado en algún momento y ahora lo va a intentar de vuelta. Cuando tu límite es respetado por ti. Ahí es donde se termina todo. Cuando vos empezás a respetar tu propio límite. Cuando decís no lo voy a hacer y no lo haces. No voy a volver y no volves. No le voy a responder y no respondes. No permito que esta persona se me acerque. No permito que esta persona venga y me diga nada. No permito que esta persona haga un escándalo y me arruine la noche. Yo decido sobre mi vida. Ahí es donde se termina todo. Se terminó todo. Porque vos ahí estás sentando las bases para hacer las cosas diferente. Lo venías haciendo de una manera y no funcionó. Volver a caer. Volver a intentar. Tener esperanzas y poner esa esperanza en juego. Ahí como dale vamos para adelante. Voy a ayudarle a cambiar. Le voy a creer todo lo que me dice. No funcionó. Ahora estás sentando las bases para que las cosas sean diferentes para vos. Y es acá donde quiero hablar de los límites personales. Ustedes piensan que poner límites es decirle a la persona alto ahí. Ya está. Listo. No. Y punto. Y no es así. Los límites no solamente son saber cuáles son tus necesidades. Entender por qué necesitas decir no. Por qué necesitas poner una barrera. Comunicarle la barrera a la persona. Todos tienen que recibir límites. Nosotros también tenemos que recibir límites. O sea, sería lo sano que los otros nos pongan límites a nosotros porque no somos perfectos y podemos cometer errores. Está bueno que los otros te digan, che, te equivocaste en esto. Hiciste mal esto. O sea, y además el hecho de que vos estás diciéndole que no. Estás diciendo hasta acá llegué. Vos acá no entras más. Y hay una consecuencia si intentas tumbar mi límite. Tiene que haber una consecuencia. Esa es la parte que todos nos olvidamos. Pensamos que el límite solamente es comunicarlo. Y después lloramos o nos quejamos porque muchos vienen a enojados conmigo diciéndome, no funciona poner límite porque yo le dije y la persona siguió. Noticias de último momento. La persona manipuladora no va a hacer caso a tu límite. No va a hacer caso a tu límite. Y aunque así sea, vos tenés que poner límite. Y el límite final es hacer cumplir la consecuencia de que esa persona no cumpla. Porque los límites son un filtro. Un filtro para nuestra vida en general. Para nuestra vida social. O sea, cuando yo le digo no quiero que hagas más eso, si lo volvés a hacer, no te hablo más. Y no me hables más. Lo vuelve a hacer. O ya le comunicaste. Ya hay un antecedente. Ya no hay forma de hacernos los tontos o las tontas. Lo vuelve a hacer. Listo. Se acabó nuestro vínculo. El tema es que a nosotros también nos cuesta un montón hacer respetar ese límite. Y yo entiendo perfectamente. Es muy difícil porque estamos en vínculo traumático, por la adicción, por todo lo que vos quieras. Cuando vos vayas a terapia, vas a tener que hacer un poco esa exposición a hacer lo contrario a lo que el impulso te pide hacer. De alguna manera, tampoco te estoy diciendo algo que sea mágico. Es una práctica. Pero poner límites es una práctica. Y hay que hacerlo todos los días. Con todas las personas que sean necesarias. Porque después llega el punto en el cual estamos en medio de un vínculo así con esta gente. Y es peor todavía. Porque ya tenemos encima un montón de adicción y dependencia emocional a esa persona. Porque ellos la construyen también esa dependencia. No porque vos seas dependiente emocional de por sí. Hay otro tema con los límites. Quiero que pienses en vos. Quiero que pienses en alguna situación en donde a vos te hayan puesto límites. Y quiero que me lo dejes en los comentarios, por favor, si te animas. ¿Te has enojado cuando te han puesto un límite? ¿Te ha molestado? ¿O te has puesto muy contento y muy feliz? ¿Te has disgustado? ¿Te has sentido furioso, furiosa? ¿Indignada por un límite? Créeme que es lo más normal del mundo. A mí tampoco me gusta que me pongan límites. Pero tengo la capacidad y tengo las herramientas y las habilidades para sentarme y pensar. No, igual tienes razón. O sea, yo me puedo enojar, pero tengo que hacer un insight después. Eso es lo que necesitamos también entender. Que si a nosotros nos molesta, nos indigna, nos incomoda, nos disgusta que nos pongan límites. Vos imagínate entonces con una persona manipuladora y narcisista. Si a vos te cuesta un montón recibir límites, te cuesta mucho sostener, poder procesarlo y tomártelo bien. Te incomoda. A los primeros que nos incomoda es a nosotros mismos. Después, por supuesto, también nos incomoda ponerlo al otro porque sabemos que nos molesta y entonces proyectamos directamente. Y es así, o sea, a la otra persona le va a molestar. Pero yo he llegado a un punto en el cual, aunque me incomode, lo hago igual. Si tengo que poner un límite, lo pongo igual. Y sostengo y cumplo con la consecuencia de que la otra persona no me respete el límite. Y eso es lo que te invito a que hagas también. Esta es como, a grandes rasgos, la lección del video de hoy porque, si bien estamos hablando de una persona manipuladora que te hizo las mil y unas a la cual vos le pones contacto cero y entonces empieza a pasar todo esto, ¿no? Que se termina desesperando, obviamente. Porque he intentado tumbar tus límites y no lo logra. Porque la forma que tiene esta persona de controlarte y tomar control sobre ti siempre ha sido por los límites. Nosotros no tenemos límites y no nos dejamos tampoco poner límites. Es muy importante poner límites no es ser mala persona. Ojo, tampoco es voy a poner límites y entonces voy y digo las cosas agresivamente y digo cualquier cosa. Tampoco es ponerse en caprichoso o caprichosa e ir a pedir cualquier cosa y llamarle límite. Hay que entender que tiene que ver también con el respeto hacia uno mismo y hacia el otro. O sea, si nos perdemos en ese camino de tener respeto por uno mismo y hacia el otro, ahí es donde se desbarajusta todo. Así que bueno, básicamente lo que va a pasar con la persona narcisista y manipuladora es que va a entrar en desesperación porque no soporta que vos tengas límites. Y todos los intentos por volver a hacerte el hoovering, por volver a tu vida, por intentar tumbarte de alguna manera emocional. Con la difamación, mandándote monos voladores, diciendo cualquier barbaridad de ti, acechándote, etcétera. Son maneras de tumbar tu límite. No es nada más ni nada menos que eso. Por ahora vamos a dejar este podcast acá. Quiero contarte que he sacado ya el taller que tanto había anunciado de autoestima y amor propio. Vamos a hablar de esos términos, pero en cuestiones más psicológicas, con ejercicios prácticos, paso a paso, como me gusta hacerlo a mí. Es un taller que dura tres horas. Es un taller completamente online. Tiene su libro de trabajos también donde vos lo descargas. Podés escribir directamente. Te voy a dejar todos los links abajo en la descripción y en el primer comentario fijado. Recorda que tengo un libro en Amazon que se llama La estafa emocional. Cualquier información extra que quieras saber sobre mi proyecto, sobre más de nuestros servicios, puedes ir a pulsiondevidapsicología.com. Muchas gracias por llegar hasta acá y nos vemos la próxima.